¡Pues pará! ¡Nadie es que estoy así! Hola Iván, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¡Bárbaro! Sí, bárbaro. Me he copado con él. ¿Qué vamos a ver hoy? Y hoy vamos a ver a... ¿Cuál te ojeda? El Elvis Uruguayo. Y vamos a ver el rock de la risa. Está bárbaro, ¿eh? Sí, bárbaro. ¿Lo vemos? Lo vemos. La vida... La vida me hizo moco, ¿viste? Por eso... Por eso yo le canto a la vida... Una canción alegre. Para todos ustedes. Gracias, maestro. El rock de la risa. Oro. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidante! ¡Gracias!